Ahora bailamos Anda diciéndome voy, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán, quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se largue, que se largue, ya no la pienso llamar Me amenazas, me atormentas con dejarme Ya no pienso retenerte más Lárgate, lárgate cuando quieras Anda diciéndome voy, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán, quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se largue, que se largue, ya no la pienso llamar Tanto quieres marcharte, tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas, ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas, ojalá nunca me llames Y esas palmitas con fuerza Percy, Fayde, Joel, Alex y Leo Con cariño para Altamar Producciones Siempre contigo Siempre contigo Juguito Records Imagen Studios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!